Y antes si les hacían el feíto, ¿no? Porque, ay, esta se cree mucho porque sabe mucho, ¿o no? Ah, no, bueno, yo era la más mamona del, o sea, sí, claro. Yo me acuerdo cuando, una vez que estábamos con Luis de Llano, y estaban todos estos grupos que eran, ¿no? Todos estos de, que si timbiriche, que si no sé quién, no, en Navidad me acuerdo súper bien. Entonces Luis me dijo, tú vas a hacer este pedazo de escena de la canción donde está el agudo, porque pues tú eres la única que lo alcanzas, ¿sí? Llegó, nadie me hablaba, o sea, y yo, ya sabes, la Blanca Navidad llegó, ya sabes, ¿no? Y yo en perra, y todos de, ay, esta pinche vieja que es una mamona, y no sé qué. Y yo de esas veces que sentía así el odio, ya sabes. Ay, sí, las malas vibras. Exacto. Antes no te caíste ahí. Pues sí, no, pero me empezó a temblar la boca, ya sabes. La Blanca Navidad, y dije yo, ¿qué estoy sintiendo aquí? Es muy fuerte. Ahora la gente es mucho más amable, porque ya no les puedes decir ni perra, ni perra, ni no sé qué. Ay, ahora se ofenden por todo. Ay, sí. Oye, gorda, ¿me dijiste a mí, gorda? Ay, ya, gorda. Bueno, gordita, ya no se les puede decir nada. Ya no se les puede ni ver. Generación de cristal, qué feas. Y mi hija es parte de eso. Porque sí es cierto, ¿no? Claro que sí, yo tengo una hija de 23 años que no se les puede decir nada, nada. Generación de cristal, así. Ay, tienes que llegar y, hola, corazón, qué bien te ves, ¿eh? Te ves súper linda. Te queda padrísimo ese maquillaje, aunque no te lo sepas poner. Está padrísimo, ¿no? Y casi poniéndoles alfombra roja. Todo. Sí, claro, tienes que ser amable todo el tiempo. Como las abuelas de antes que dicen, ahora los ves y ya quieren la casa aparte. Exactamente. Así, así. Que dices, tienes que ser así. Mi moda. ¿Cómo? Nos tocó esta época. Pero qué rico que nos tocó también la otra. Claro. ¿No? ¿Te costó trabajo también adaptarte? ¿Por qué estas nuevas generaciones y tanto en la artistía también están de mírame y no me toques? Mira, me sigue costando. Yo estoy haciendo ahorita, por ejemplo, dos locas de remate a una obra y no voy a decir quién, pero entonces entro a escena, entro a un ensayo y entonces dicen, ¿por dónde entraste? Me dijo una actriz. Le digo, por mi puerta. Dije yo, ¿cómo tu puerta? No, bueno, entré por acá. ¿Por qué? Le dije, ah, es que a mí me hacen, o sea, la sabaleta tiene una puerta para entrar y yo tengo otra puerta. O sea, tengo que cruzar todo el... Dije, estupido, corazón. No lo pediste. A mí me abren mi puerta. Pero no es culpa mía. Es que tú no lo pediste. Dices, ay, mana, o sea, hasta por donde entré es el pedo. O sea, te ofendes porque, no, entonces tú volteas y dices, pues, perdóname, escuencla. Yo soy la sabaleta y ya serás tú la no sé quién, ¿no? Pero, pues, a la sabaleta le abren esta puerta. Lo siento. No, y aparte te ha costado, te ha costado hacerte de un hombre. Es que todos somos iguales. No, no todos somos iguales. Los hombres son diferentes, hacen pipí parados y nosotros hacemos pipí sentados. No somos iguales. No. No, claro. Las mujeres a veces ganamos más que los hombres. Sí. Este, las mujeres a veces les pagamos a los hombres la cena. Sí. ¿Y qué? Ya acostúmbrense.